Mi padre y mi madre tuvieron 10 hijos, yo soy el séptimo. Todos aprendimos a hacer sombreros. Mi primer sombrero creo que lo hice cuando yo tenía 10 años. Mi madre decía, con que hagamos un sombrerito al día, todos comemos. Eso mismo es lo que estamos aplicando en este proyecto. Una línea muy especial en paja toquilla, fabricados artesanalmente de Ecuador al mundo. Con un sombrerito que hagamos, mi familia ahorita, podemos sobrevivir. Les invito a conocer nuestra sucursal, ubicada junto a la patrimonial Casa de Benalcasa. Aquí elaboramos artesanalmente los sombreros en nuestro taller tienda. Tenemos el área de hormado, donde damos forma a los sombreros de paño y paja toquilla. Aquí tenemos el área de terminado y de exhibición. Así, las personas que nos visitan pueden ver el demostrativo del proceso de elaboración. Conocer la historia del sombrero de paja toquilla y aprender más de este oficio tradicional, ubicado en el seco histórico de Quito. Compraría usted un sombrero exclusivo para su próximo compromiso, elaborado artesanalmente en el taller de sombreros López, que data desde 1920. Queremos lanzar la nueva colección Fascinator de Ecuador al mundo, en paja toquilla, para damas y caballeros. Nos gustaría presentarles para en desfiles de alta moda, tejidos en paja toquilla, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Conocidos, apreciados y muy valorados en el mundo. Dentro del proyecto estamos solicitando la compra de ocho hormas de aluminio, porque las mías son solo de madera. Estas hormas cuestan $2,240 dólares y nos ayudan en mucho acelerar el proceso de producción. Vaporizado el material, procedemos a prensar. Vamos a comprar materia prima, 80 campanas de paja toquilla, por un valor de $1,075 dólares. Y 100 campanas de fiestro, por un valor de $828 dólares. Queremos mejorar nuestra imagen corporativa, por lo que solicitamos el valor de $828 dólares. El costo total del proyecto es de $4,992 dólares. La rentabilidad neta de este producto es del 73%. Nuestros padres son la tercera generación en la elaboración de sombreros. Nos han preparado para que no se pierda este oficio tradicional. Nuestro padres son la tercera generación en la elaboración de sombreros. Nuestro Server de su cambio de fondos. Nuestro удобoso, como básico es caer mía. Nuestro udang la tercera generación en la elaboración en la elaboración en la elaboración de posezor.